hola amigos y amigas de la biblioteca de santiago hoy en nuestra recomendación lectora les queremos mostrar el libro amberes del escritor roberto bolaño roberto bolaño es un escritor nacido en chile aunque chileno méxico español como él se autodefinía es sin duda uno de los narradores latinoamericanos más importantes nacido a finales del siglo 20 con una vasta obra literaria distribuidas entre novelas poesías y cuentos este autor autodidacta navega en las letras formando un mapa mundi donde cada uno de sus textos compone una pieza que encaja en un gran puzzle amberes es uno de los libros más crípticos donde un inquieto bolaño experimenta con el lenguaje la estética y su forma de tal manera que este texto se vuelve inclasificable siendo catalogado como novela o conjunto de cuentos pero estructurado en prosa poética sin duda se constituye como el fragmento de un joven bolaño afiebrado ininteligible y onírico compuesto por 56 capítulos con máximo dos páginas de extensión cada uno este libro fue escrito en el periodo donde el autor se encontraba trabajando como vigilante nocturno de un camping en cataluña cuando el reconocimiento a su trabajo aún no llegaba un jorobadito una pelirroja un bosque el amor el sexo la melancolía la soledad el desierto la tempestad son tópicos recurrentes en un texto corto pero profundo y complejo donde la poesía vive sin ser cursi el cuento es narrado sin tener resenlace y la novela se estructura nada más que para darle cuerpo una pieza clave para fanáticos y fanáticas que quieran encontrar pistas para reconstruir la vida de un detective salvaje